Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Qué les gusta más? ¿Tormenta eléctrica o tormenta electrónica? ¿Tormenta electrónica? Qué ignorante este Borja. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero. Este es el programa que se hace con el único objetivo de capear todas las tormentas de informaciones que hay, no sé, alrededor nuestro, los ciclones de noticias de fútbol no vamos a hablar. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Vamos a hablar de lo que pasó anoche, como en medio de la tormenta un avioncito. Qué cagazo, ¿qué cagazo está en ese avión? Están todos sanos, pero vamos a hablar de qué pasó anoche. Acá en Asunción es una noticia extraña, pero antes de hablar de esa noticia en particular, vamos a hablar de las noticias del día. Manden a sus criaturas a dormir, ya es muy tarde. Chao Vera, chao Luca, ahora arranca el triple más dos. El presidente de la República deslindó responsabilidad, cuando no, en la autorización del ingreso del ataúd Osvaldo Villalba al buen pastor. Aseguró que mientras todo ocurría, él estaba reunido con su equipo económico y que se enteró de todo esto a través de la prensa. Fue un error lamentable, yo estaba en una reunión del equipo económico a la tarde. Me enteró a través de ustedes, de la prensa. Pedí un informe sobre lo ocurrido y no me satisfizo la explicación del ministro. Entonces lo destituí de manera inmediata, dijo Marito, consultado sobre este tema. Pidió disculpas también, por cierto, a las familias de los secuestrados y afirmó que aceptan el error, pero que lo corrigieron rápidamente y le tomaron las medidas necesarias en tiempo y forma con la destitución del que era ministro de Justicia. La película de la gestión de Abdo se llama El extraño caso del presidente que nunca sabe nada. Noticia número dos. El titular del Congreso, Óscar Salomón, anunció que solicitará ampliar el permiso de ausencia de Fernando Lugo con goce de sueldo. Dijo que le sorprendió su recuperación y estimó que próximamente el legislador podrá participar de las sesiones de manera virtual. Fuimos a visitar al senador Lugo y realmente quedamos muy sorprendidos con el avance y la mejoría que está teniendo. Pudimos notarlo muy lúcido, se comunica perfectamente, ya balbucea algunas palabras, como vio, perfectamente y balbucea, en fin. Todas las preguntas ya nos contestaba correctamente contra Salomón. Salomón además opinó que corresponde conceder este permiso remunerado y consideró que dentro de poco Lugo podrá entrar a las sesiones de la cámara. Siempre que prende su camarita, ¿verdad? Por lo que no va a ser necesario buscarle un reemplazante. Hay un montón de cosas para decir acá, pero nos vamos a ahorrar todas hasta que vuelva. De hecho, Carmin ya más si tiene la idea de hacer un bloque que se llama Expliquemos a Lugo lo que pasó en este tiempo y va a ser muy interesante. Noticia número tres. Entró el cajón del ciego video, senador. El dólar no volvió a dar tregua en Paraguay, al contrario, continúa con su tendencia alcista y ahora sin frenos, por lo que la cotización minorista ya bordea los 7.300 guaraníes. Según se puede observar, por cierto, esto en el mercado cambiario hoy. El precio arribó a 7.280, 30 puntos más que en la jornada de ayer, marcando así un nuevo récord histórico del dólar en Paraguay. A pesar de que el Banco Central del Paraguay interviniera, por cierto, en el mercado financiero a través de ventas diarias de divisas, el dólar ganó la pulseada y vuelve a retomar su tendencia a la alza en un mismo nivel registrado hace más de 20 años. Según los registros, las tensiones internacionales y las decisiones de Estados Unidos a través de la Reserva Federal tienen mucho que ver con esta situación, que no solo se da en Paraguay, sino por supuesto también se da a nivel mundial. Después de que el BCP inyectó unos 14 millones de dólares al cierre de la semana pasada, en dos días la cotización bajó 30 puntos y cerró la semana en 7.220 guaraníes por unidad minorista, según las pizarras del mercado minorista. Sin embargo, desde este martes, desde antes ayer, el precio volvió a repuntar y ahora ya se ubicó en un nuevo pico histórico. Se va para arriba. Sube todo menos tu salario, te queríamos recordar. Noticia número 4. El próximo 2 de noviembre está citado el senador Paraguayo Cubas para ser juzgado por resistencia. Luego de haberse encadenado a una patrullera en el centro de la ciudad de Asunción, el año pasado, ¿se acuerdan de ese incidente? Payo Cubas está acusado por resistencia y junto a él también va a ser juzgado Marcos Cecilio, va a detenir su tapabuca. Militante del Partido Radical Auténtico, quien había agredido a un agente de policía. El hecho se había dado el 7 de abril del 2021, cuando una patrullera estaba estacionada en la calle 15 de Agosto, casi estrella, con un chofer, cuando apareció Cubas, quien estaba filmando un supuesto hecho irregular de un móvil policial que estaba siendo utilizado para compras particulares. Entonces se enojó y se terminó encadenando. Seguramente se va a tener prevista ropa impermeable y mucho papel higiénico en el juzgado. Payo Cubas le derramaba a la gente. Si no entendieron, no entendieron. Última noticia, a las 5. G5 Pro anunció cambios en el acceso al próximo concierto del cantante Bad Bunny en Paraguay, el cual se va a llevar a cabo el 11 de noviembre en la nueva olla, debido a la operación de personas que buscan estafar al público. Como estafa Bad Bunny haciendo que canta. ¡Perdón! La productora comunica que todas las personas deberán ingresar con tickets físicos especiales nominados. Por ende se van a realizar canjes, tanto de compras físicas como digitales. Lastimosamente, la productora se ve obligada a llevar a cabo este paso que se entiende. Es molesto, pero existe una enorme cantidad de falsificaciones y de compras simuladas encontradas en el mercado. Es lo que mencionan desde la organización. Asegura también que su principal prioridad como productora es que todos aquellos que hayan adquirido los tickets no tengan demoras en el ingreso. El canje se va a realizar desde el miércoles 1 de noviembre hasta el mismo día del show, ese viernes 11 de noviembre o sábado. Si esa es la prioridad, la nuestra es que no entre un narco y se peguen tiros y se valen en el concierto. Pero bueno, allá ustedes, se acabaron las noticias. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sports y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando vos quieras. Enterate más en www.personal.com.py barra FUTBOL. Con Flow tenés más entretenimiento. Ah, si tienen Flow pueden retroceder y avanzar este programa, por ejemplo. Hoy vamos a hablarles de aviones. Si les da miedo volar, es posible que lo que les vamos a mostrar hoy les va a poner un poquito nerviosos. Sí, no da gusto ver imágenes de turbulencias en la mitad de una tormenta, en la mitad de un vuelo, una tormenta eléctrica, así como la de ayer. Bueno, no. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Así que decidan ahora. Bien, si quieren seguir mirando el programa y después nos vengan diciendo, que barra, Silvero, yo tengo que volar dentro de una semana y por tu culpa, por tu culpa ya no me animo ahora a subirme a un avión. Bueno, tranquilo, caballero. El mejor momento para volar es después de un susto como el que les vamos a contar hoy, por supuesto. Porque los pilotos piensan a la puta, no quiero ni salir yo también en las noticias. Mejor me quedo quietito, me calmo y hago todo lo que tengo que hacer. Muy bien, usualmente Paraguay es un sitio con pocas noticias con respecto al tráfico aéreo. Es decir, a aviones. Bueno, salvo que sean avionetas que llevan droga, mansalva y eso. Pero no importa, ese no es el punto, eso es otra cosa, señora. Lo que sí es que anoche pasó algo distinto con un vuelo de LATAM, procedente de Santiago de Chile. Si no viven acá en Paraguay, tienen que saber que el Paraguay de estos tiempos puede arrancar a la mañana una jornada de miércoles cualquiera en Asunción con casi 40 grados de temperatura. Y a la tardecita, una tormenta eléctrica con rayos, truenos, centellas y granizos que hace que la temperatura baje hasta los 13, 15 grados por ahí. Así es el país en el que vivimos, así es Paraguay. Es un país cambiante, un país diría bipolar o al menos ciclotímico. Pues, excepto a la hora de votar y elegir autoridad, hay más o menos, somos siempre medio de lo mismo, pero no importa. Bueno, la aeronave, un Airbus A320, venía a la capital de este bendito país, procedente de Santiago de Chile. Pero como había feroz tormenta a la tardecita y el aeropuerto Silvio Petirossi estaba cerrado, le dijeron, No profesor, no se puede bajar acá ahora y te, te gana una vuelta y después venía un rave, ¿verdad? Así se hablan, ustedes no escuchan, nosotros sí. Allá fueron, hasta la ciudad, hasta el este en realidad, no hasta la ciudad del este, a bajar a Foz. El piloto decía esto que van a escuchar acá. No sabemos qué va a pasar, pero ahí están avisando. Habla el capitán para informarles de que a las 9 vamos a esperar el reporte meteorológico de Asunción. Ya está mejorando ahora. Para estar seguros vamos a esperar la siguiente hora para hacer nuestra salida. Acá tenemos un problema que escapa de nuestras manos, que es la gente del aeropuerto. Nos dejan desembarcar hasta que venga la gente de migraciones y la Policía Federal tampoco permite eso. Bueno, primero que nada, gracias a los amigos de Monumental, ¿verdad? Por el audio este, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta la segunda que era Monumental, ¿verdad? Por el lado. Pero en serio, no era ni necesario meter el jingle ahí, el separador, el marcador, la marca de agua auditiva cada 10 segundos. Nosotros íbamos a decir que el audio era suyo de todos modos, o sea, porque hacemos eso. ¿Qué fachero volvió a tener una musiquita, verdad? No sé por qué nosotros no tenemos así algo que identifique. Espera, eso es lo mejor que podemos hacer. O sea, eso es. Parece que dice Gilguero. O sea, ¿qué di...? Encima con la voz de mierda de Borja. ¿Qué...? En vez de decir canal, voy a decir, ¿qué programa ya haré? Vos si no se van a enojar conmigo. Hay más que otra vez dijo en su programa. Muy bien. Bueno, ¿cómo les decía? Sí, ahora vamos a ir hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Quiero preguntar algo antes de seguir. ¿Viste la gente cuando el tipo dice, vamos a tener que esperar? ¡Yee! ¡La cabrera! La gente se enojó. ¿Cómo se estará arrepintiendo esa gente ahora de haber dicho eso? En fin. ¿Cómo les decía? Gran parte de los pasajeros finalmente decidió, bueno, listo, tierra firme, me arreglo yo y se quedó ahí. Pero 48 pasajeros dijeron, no, yo tengo que llegar hasta Asunción, así que vamos a esperar y después vamos a Asunción. No tenía muy buena pinta lo del clima, pero cuando estás mucho tiempo fuera de tu casa, querés llegar, ¿verdad? Y después de esperar un buen rato, después de las 22, ya con el ciclo de petirosis operativo, decidieron despegar. Y cuando empezaron a descender para aterrizar en Asunción, pasó esto que van a ver a continuación. ¡Qué locura! ¿Para qué carajo? Estamos bajando así, la poronga. ¡Qué locura! ¿Para qué carajo? Estamos bajando así, la poronga. También atribuida como la última frase de Lino César Oviedo. O sea, hasta ahí, a mí me dieron hasta ganas de rezar, boludo. ¿Cómo se mueven? Las luces, o sea, las luces son rayos, es quilombo. Pero no se quedó ahí. Acá están las imágenes del aterrizaje desde dentro del avión. Así fue. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La respiración del que graba es maravillosa. El que grabó estaba ahí más aferrado que Ministro Alcaro. Así es claro, pero boludo, ¡qué cagazo! ¡Qué cagazo! Finalmente el avión llegó a su destino, pero miren cómo llegó ese avión. Llegó así, con una ventanilla rota, sin un motor funcionando y seguramente con una tripulación... No estaba empapada porque uno de los vieron más rompidores, creí mal eso, pero no importa. Y la trompa de la aeronave como si fuera que pasó por ahí el cirujano de Michael Jackson, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya sabemos, Néstor, vos vivís en Capiatá y todos los días tenés que viajar en la línea 27 y eso también da miedo. Pero esto es bastante peor, te aseguro que sí. Imaginen que están dentro de ese avión. De verdad, o sea, no sé. ¿Qué podría ser peor que eso que pasó en ese avión? Bueno, Paula Tomen, la ex modelo y actual conductora de radio y televisión, estaba en ese vuelo. Y así es como ella lo vivió. A las azafadas que nos dicen, prepárense en posición de impacto. Yo con mi hija, por favor, vamos a estrellarnos. Está despertando mi bebé. No, vamos a estrellar. Se me desabrocha mi cinturón en ese momento porque mi hija empezó ya a patalear a pedir socorro. Viene un hombre, gracias a Dios, apiado de nosotras. Entonces la agarró a mi hija, me pude abrochar el cinturón. Mi hija se aferró a ese hombre como si fuera su papá. Empecé a vomitar de los nervios y... Sí, podía ser peor aviación. No es solamente estar dentro de ese avión en esas circunstancias, sino que además estás, por ejemplo, con tu hija, chiquita. Y por si fuera poco, además, se te desabrocha el cinturón de seguridad. Y por si fuera poco, te ponía a vomitar ahí en mitad del caos. Y por si eso todavía fuera poco, aterrizó de noche en Luque. ¡Perdón! Me voy yo solo, ¿verdad? No, bueno. Digo que es lejos. No estoy diciendo nada malo. Si ustedes quieren entender... Bueno, ¿qué más podría pasar? Yo creo que solo podría ser peor si el vómito hubiera acabado en la cara del señor que agarraba a su hija. No sé, hoy estamos así. ¿Por qué es jueves? Mientras todo eso, lo peor que podría haber pasado es que sonaba funky brasileño. Basta, basta, basta. Muy bien, salgamos de esta turbulencia de cosas desagradables. Y hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se metió así en la tormenta de repente? ¿No había pedido un radar o un controlador aéreo que marque, no, por ahí no capé? No, por ahí no capé, ¿verdad? Imagínate, no, por ahí no capé. Encima, imagina la desesperación de los pasajeros viendo los rayos que veíamos en las ventanas y sintiendo la turbulencia. Y escuchando las indicaciones de la tripulación, así tipo, concha su madre la hueá, fome, que penca todo. No está bacán esto, parece que el piloto anda abrazando póster, ¿verdad? Porque iba a ser incomprensible, mi querido Chile. Iba a ser mentira, el comandante era paraguayo y la tripulación también era paraguayo. Pero bueno, da gusto hacerle ese chiste. Aunque ustedes no lo crean, hay chilenos también que aprenden a hablar español. Felicitaciones, Chile. Felicitaciones. ¿Qué dijo Latam al respecto? Que lamenta los inconvenientes que esta situación meteorológica le pudo haber causado a sus pasajeros. Verán a vos. A ver, Latam, como diría Baraspeña, corazón de melón. A lo largo de estos años han tenido muchas quejas sobre vuelos perdidos, sobrevendidos, etc. Pero decirle inconveniente a esto que pasó es como un poco, como poco conveniente. Un inconveniente es que en un vuelo se te derrame por la camisa un poco de vino del que pediste y te sirve en un vasito de plástico de mierda que se rompe súper fácil ante la mínima presión por contacto. O que te vomite alguien. Eso es un inconveniente. Un inconveniente es que te den margarina y no manteca para hacer que eso que dicen que es pan sea al menos comestible en lo que sirven de almuerzo o de cena. Incluso puede considerarse un inconveniente que no funcione bien el tren de aterrizaje, como les pasó en marzo llegando a Medellín. Esto les había pasado. Allá abajo se prende fuego, man, esa rueda delantera. Claro, porque viste que esos bichos no traen 200 kilos de combustible, ¿verdad? Qué gusto tener fuego ahí cerca. Un inconveniente, señores de Latam, es que no funcione la manivela esa para poder recostar el asiento. O que el de adelante eche atrás su asiento tan fuerte que te reviente las rodillas, porque es así su avión. También puede ser un inconveniente que la persona que te pone al lado empiece a roncar o estar pegado a la puerta del baño cuando muchos pasajeros tienen diarrea y gases por ese pan de mierda que dan en sus almuerzos y cena. Eso es un inconveniente. Pero esto, esto no es una decisión que involucra la vida de muchas personas que están dentro de ese avión. Y estuvo cerca de convertirse en un capítulo del programa, ese de National Geographic, Mayday, Catástrofes Aéreas, ¿verdad? Según publica el diario ABC Color, un pasajero habló con el piloto y le advirtió de la tormenta que se iban a encontrar por el camino. Y según ese pasajero, el piloto le dijo que quería un vuelo tranquilo y que ironizó diciendo ¿Ustedes creen que yo me quiero morir? Está bien, señor piloto, una cosita. A la hora de tranquilizar a un pasajero para la próxima, ¿podrías evitar usar la palabra morir? No sé, medio que no es una palabra muy tranquilizadora cuando estás a punto de volar hacia una tormenta eléctrica con granizo que puede finalmente hacer que el morro de tu avión desaparezca, que se raje tu parabrisa y que de paso pierdas un motor, ¿verdad? Muy bien. En fin, por cierto, por el radar no puedes saber que hay granizo el piloto, pero maniobró, llegó el avión. ¿Es un héroe? ¿Es un villano? No lo sé. No me entiendan a mal. O sea, por un lado, conseguir aterrizar ese avión con un motor menos es algo que tiene todo su mérito. Es algo que hay que reconocer. Si estacionar el auto con una tormenta es jodido. Imagínate lo que debe ser aterrizar un Airbus A320. Bien por el piloto realmente, bien por el piloto. Pero por otro lado, ¿a quién puta se le ocurre volar Asunción cuando está cayéndose el cielo con una tormenta como esa? Esa es la pregunta acá. ¿A la aerolínea? ¿Y quieren que llegue? Pues la gente tiene que salir una en once. Ahora todo está en fase de análisis. Douglas Cubilla, el director de aeropuertos de la DINAC, afirmó hoy en este canal que van a estudiar qué carajo fue lo que pasó, tanto en cuanto a las decisiones que se tomaron, a las posibles conversaciones con la torre de control, a ver si había de una advertencia o lo que sea, y también a la caja negra del avión para poder saber un poco más. Me imagino que pronto vamos a saber más y podremos finalmente contárselo acá también en... ¡Siberon! ¡Eh! Ahora entró bien. ¡Eh! En tu cara monumental. En tu cara monumental. Bueno. Chao. Venimos enseguida. El Paraguay, o como dicen en Francia, le Paraguay, está ante un desafío histórico. Tenés que ser parte del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Inscríbite para ser supervisor o censista y sumarte a la mayor movilización ciudadana en tiempos de paz. Ingresa al buscador censo2022.gov.py barra inscripción. Hay que censarse. Llegó también el Omega 3. Innova Natural, el suplemento ideal para la adecuada función del corazón y del cerebro. Ayuda a controlar el nivel de presión arterial y triglicéridos. Es rico en EPI y en DHA, componentes básicos de Omega 3, con certificación de calidad IFOS 5 estrellas. Omega 3 Innova Natural es máxima pureza y concentración. Está disponible en farmacias y representa y distribuye Nexken. Si sos de los que llegó en ese avión y tenés una nueva vida, empeza a meter el Omega 3 porque tu cuerpo te lo va a agradecer. ¡Qué cagazo! Muy bien, vamos con nuestro segmento favorito de los jueves, donde ustedes son los protagonistas en esto que se llama Silver. ¡O responde! Comentario número 1 en pantalla. Mauricio Alfonso dice, ¿es periodista o payaso? ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Cómo estás Mauricio? Es una muy buena pregunta, pero no soy yo quien debe responderla. La respuesta está en tu corazón. No, mentira. Depende del programa que esté haciendo. Al mediodía hago show de noticias y ahí soy un poco más periodista. Y por la noche hago este programa, Silvero, donde soy mitad periodista y mitad payaso. Aunque a veces soy puro payaso y otras veces soy más periodista. En cualquier caso, mi mente está fragmentada entre el payaso y el periodista, ¿verdad? Un poco como Clark Kent, pero en vez de convertirme en Superman y tener superpoderes, me convierto en Silvero y el único poder que tengo es comer los mitos y hacer que haya gente que se ofenda con algo de lo que diga. Hoy ofendimos mucho en el monólogo, quiero contarles. Sería un superhéroe absolutamente patético realmente. Pero es lo que hago, es lo que hago, es lo que soy. No puedo contra eso. Premio Peter Benenson de Periodismo 2016. Pero no importa, comentario número 2 en pantalla. Espinosa Dennis Musicalizador dice, ¿en serio a cualquier mono le dan micrófono hoy día? Hola, Espinosa Dennis Musicalizador. Si sos musicalizador, seguramente entendés mucho de micrófonos. No es un chiste sexual. Lo que yo quiero decir es que vos deberías saber a estas alturas que no le dan un micro a cualquier mono, solo a los monos payasos como yo. Perdón, pero sigo pensando en lo de antes. ¿Cuál podría ser mi nombre de superhéroe lamentable, por ejemplo? ¿El periodista payaso? Está bueno, puede ser. Pero las siglas son las mismas que el EPP. Periodista payasos. El payaso periodista, estamos en la misma. Maldito EPP, la puta madre, nos quedan nuestros mejores acrónimos o siglas, como sea. Bueno, ahora le podemos sumar lo de mono y sería el payaso de los simios. O King Payasón, ¿no les gusta? Arroba King Payasón está bueno. O el mono de los chistes. O como este programa lo dirige un español, podría llamarse el Bromonas. ¿Viste cómo es el Bromonas? Comentario número tres en pantalla. Fernando Miranda dice, ¿y vos qué yuru queso? ¿Qué tal, Fernando? Sí. Cada vez añaden más cosas para mi superhéroe de cuarta. O sea, decía antes que mis poderes iban a ser ofender y comer lomitos y ahora, y ahora se abre toda una puerta maravillosa. Los lomitos podrían ser con queso. Y por un lado, a mí me gusta la idea porque la ingesta calórica y el queso fundido sobre un lecho de carne vacuna. Y por otro lado, podría incluir también un nuevo poder. Con mi aliento, a queso derretiría montañas. Así que, yuru quesú hace un... Bromonas quesú podría ser. Por ahora es el nombre. Comentario número cuatro en pantalla. Víctor Rolón dice, este habla sentado, gordo, con buen sueldo del paraguayo. Los descalifica a los que están luchando un ideal, a lo mejor demacrado, pero muere por un ideal. Estábamos hablando de... Esto fue porque dijimos que los LPP parecen veganos tan flacos. Que esta nena era una cosa así, ¿verdad? Muy bien, Víctor. Luchar por... Qué mucho que ofendimos. Luchar por un ideal y asesinar gente indefensa. ¿Dónde será que escuché gente así? Ah, sí, ya sé, la historia de la humanidad está llena de eso. Stalin, Hitler, o por quedarnos en algo más local y reciente, Stroessner. Tener un ideal no te convierte en una buena persona necesariamente, Víctor de Itabúa. Todos tenemos ideales, pero no todos matamos o secuestramos gente. Es más, si tu ideal, por lo que estás dispuesto a matar o a morir, es que el funky brasileño se escuche 24 horas en todas las radios del país, acá vas a tener un adversario siempre. Mediocre, pero adversario al fin. Palabra del Bromonas, que es su... Listo. Comentario número 5 en batalla. Mirá si tengo que aguantar ahora que esto defiende a Pepe. Ismael Martínez dice... Payaso, deja de querer hacerse del simpático. Nanerei. O sea, Nanerei seguramente quería ponerlo así. Ismael, no puedo acceder a tu petición. Podría dejar de hacerme el simpático, sí, pero nunca podría dejar de querer hacerlo. Cada uno tiene sus ideales. Capaz los míos sean menos ambiciosos que lo del EPP y lo del Víctor ese anterior, pero estas son mis armas, las estupideces y querer hacerme el simpático. Así que por favor, basta de querer truncar mis sueños. Comentario número 6 en pantalla. Pablo Miguel Pérez Sánchez dice... ¿Quién es tu peluquero? Así para no ir. O practicane a canes, un saludo desde Pilar. Qué comentario bajo y ofensivo, Pablo. Sobre todo para un mono. Ok, yo me corto el pelo a mí mismo, por si no sabía. Ya está, eso ya conté ya, ¿verdad? Es otro de mis superpoderes. Cortarme mal el pelo. Al final va a ser cierto eso que todos mis poderes son malos basura, ¿verdad? Y ninguno me va a favorecer. Pero por lo menos tengo pelo de la diferencia de Borja. Todavía, aunque acá la tormenta llevó esta chapa. Mirá cómo llegó. Muy bien. Capaz lo de los lomitos sea malo para mi colesterol, pero finalmente es maravilloso para mi paladar. Así que está, con eso es suficiente. Comentario número 7 en pantalla. Por cierto, todos los días que me voy a la peluquería hay gente. Todo el mundo se está cortando el pelo. Comentario número 7 en pantalla. Y yo no puedo cortar el pelo con todo el mundo. Muy bien, Antonia Pérez dice... Ya no te veo, Silbero, porque me enamoré de la novela turca. Así que entre Yaman y vos, pues lamentablemente perdiste. Pero igual te veo después. Yaman, un turco. Antonia, haces bien. Jamás voy a poder competir con alguien que se hace llamar Yaman. Es que las telenovelas turcas tienen todo lo que no tiene la vida real. Nombres difíciles de pronunciar. Historias de amor entrelazadas con un entorno amenazante y generalmente familiar. Y lomitos árabes. No siento que pierda una espectadora, Antonia. Siento que gana otra forma de comer un lomito nomás al final. Así que un abrazo y gracias por seguirnos, a pesar de que no nos ves en vivo. Comentario número 8 en pantalla. Este es el último. Marquitos Valenzuela dice... ¿Sos el único periodista que me hace reír con noticias horribles como mi ortografía? Claro, pues eso sin H. Antes que me troces por eso. En fin, sos un genio. Ojalá pronto te encuentres con un luqueño enojado por tu comentario. Marquitos. Marquitos. No entiendo tu comentario. Te hago reír, decir que soy un genio. Y justo después me deseas algo malo. O sea, ¿qué podría hacer yo si me encuentro con un luqueño enojado? Bueno, podría usar, por ejemplo, mis superpoderes para ofenderle más, cortarle el pelo, echarle aliento a queso. No sé. Creo que todo eso es de muy poca utilidad. Así, Pío, le tratás a la gente a la que le querés, Marquitos. Seguís tirándole el cabello a la chica a esa que te gusta del colegio, Pío. O sea, no importa. Porque entre mis ideales está desearle lo mejor a la gente que nos escribe para desearme lo peor a mí, ¿verdad? Y lo bueno es que no tengo que hacerle ningún tipo de daño a nadie. Un saludo, Marquitos. Que estés muy bien. Comentario número 9 en pantalla. MRS Caballero dice, ¿puede ser, Pico, que este señor haga todos los noticieros? Amé. Escuchará esta triste noticia con... Con él me cagué de la risa. Perdón. Amé escuchar esta triste noticia con él me cagué de la risa. Hasta ese. Se enquilombó al final, pero gracias. Gracias. Por fin. Por fin parece que un superpoder funciona para algunas personas, ¿verdad? Que a continuación no quieren que me pase nada mal. Bueno, hacer todos los noticieros sería bastante malo, pero al menos alguien saldría ganando. Vos. Eso sí, el resto va a perder. Va a perder lejos, por cierto, ¿verdad? Discúlpame, MRS. Me temo que nunca va a funcionar esto. No, no va a poder ser. Pero gracias por haber estado ahí y por reírte. La S de Silbera en mi pecho como Superman. En realidad no es una S porque Kalele me va a poner super nerd. No quiero entrar a esta parte. No quiero contarles eso a la gente. Van a creer que me gustan los cómics como Luis Barero. Y no, no compartimos eso. O sea, sí, pero... Super Lomito. Epa, Super Lomito podría ser. Nos recontamos el lunes seguramente. Si no llueve o si no se nos cae un avión o no sé. El sábado deben ser aburridos. Que pasen muy bien. Chao. Hola, mi nombre es Mike Silvero. Y si quieren ver más contenidos como este, no olviden darle a la campanita y suscribirse. Y todas esas cosas que dicen los youtubers que son más jóvenes que yo, evidentemente. Pero que cuando yo digo, queda medio raro realmente.